Hecho en el Perú, 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 En el Perú, En el Perú. Hablamos de Cabañaro, hablamos de Polo Campos, de toda esa gente que realmente le ha dado tanto nombre al Perú, ¿no? Ahora es que la música peruana no viaja, pero cuando yo era niño, por ejemplo, imagínate cómo se me puede acordar, venir a la mente, Coronel Rueda, Estrellita del Sur, ¿no? Porque, por Dios, Fernando Fernández con su versión del Plebeyo, que fue la primera canción fuerte que entra en el Perú, ¿no? Después ya hubo un par de... La versión mexicana. La versión mexicana, sí, la fuerte, fue un señor que se llama Fernando Fernández, que era un actor de cine. Y se da el caso porque llega un momento en que hay una huelga de músicos, y entonces no podían grabar con músicos, y había que vender discos de Fernando Fernández, entonces metieron un trío y recorrieron al vals del Plebeyo. Mira qué cosa más grande, ¿eh? Así que para festejar ese loco precioso que es Polo Campos. Vamos a cantar algo de Polo Campos, este, que no voy a meter las manos en el piano, que mancharía yo el sonido tan hermoso que tiene la guitarra. Vamos. Es la cuarta vez que la grabo. Ahora, la cuarta vez. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre, si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no vienes mi amor no tiene consuelo. Que es solitario, sin su cariño me muero, guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en su madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.